Sabes, he pensado tanto en nosotros, pero quiero que sepas, que siempre serás, la razón de mi existir. Y con el estilo y sabor de Gonzamix, el príncipe de la electrocumbia. ¿Cómo suena? Desde San Juan del Río Querétaro. Gonzamix, E-E-E-E-E-Electrocumbia. ¿Quién eres de Naucalmán, Estado de México? ¡Ay, sonríos! Tú, tú eres, la razón de mi existir, sin ti no podré vivir. Pero tú, tú no debes, jugar con mi corazón, ese juego del amor. Pero hoy, cómo me duele, que me dejes sin tu amor, que te marches sin razón. Pero tú, tú no comprendes, que te quiero solo a ti, ya no quiero más sufrir por ti. ¡Gracias! 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 Robin Revilla, estamos cumbiendo el mundo. ¡Gracias! Tú eres la razón de mi existir Y no podré vivir Pero tú, tú no debes jugar con mi corazón Ese juego del amor Pero hoy, cómo me duele que me dejes sin tu amor Que te marches sin razón Pero tú, tú no comprendes Que te quiero solo a ti Ya no quiero más sufrir Gonzalix, electrocumbia Cumbia 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 Cumbia